que sigue pasando en el guabio lo del guabio es grave aquí lo hemos dicho en la hora de la verdad varias veces y la prensa se ocupa poco del tema pero el guabio es el principal productor de energía eléctrica del país 1.2 millones ya iba a decir billones ya iba a estar como la ministra billones de kilovatios es lo que produce el guabio que está a punto de cerrar o está cerrando por etapas está cerrando por etapas doctor fernando y estamos hablando de una operación en estos momentos de la represa de la hidroeléctrica del 20% de su capacidad pues apagó otra turbina a mediados de que el martes perdón y se espera que para este jueves se logre por fin levantar la protesta lo que están diciendo los habitantes del sector en Ubalá es que cuando menos se debe comprometer el estado y la hidroeléctrica y el departamento con la pavimentación de cuando menos 80 kilómetros de vía eso no va a ser fácil y volvemos a lo mismo lo grave es que el gobierno poco o nada dice del asunto y donde logre que donde se llegue a pagar definitivamente la hidroeléctrica creo que son más de 2 millones de personas las que quedarían sin energía en la región bastante grave el asunto pero pues no sé al gobierno parece que este tema no le no le no le importa no le interesa bueno bueno